Vladimir Romanov entró en la historia del mundo criminal ruso como el chikatilo de Kaliningrado, taxi driver o bajo el apodo más conocido de el maníaco de Bagrationovsky. Era un hombre de familia y un trabajador ejemplar, pero al mismo tiempo era un asesino en serie, violador y pedófilo. Esta doble vida lo llevó a cometer 12 asesinatos probados de adolescentes inocentes. ¿Cuáles eran los motivos de Vladimir Romanov? ¿Fantasías sexuales o venganza por las humillaciones que sufrió en prisión? Arkángelsk, en los años 1990, fue donde Vladimir Romanov, nacido el 5 de diciembre de 1950 en el pueblo de Orekovka, en el enclave ruso de la región de Kaliningrado, fue enviado a cumplir su primera condena. Sería sentenciado a 9 años de prisión por la violación de una niña de 12 a la que intentó estrangular. Sin embargo, su víctima sobrevivió y dio una descripción del criminal. En ese momento, nadie sabía todavía que Romanov ya había asesinado anteriormente. Ese mismo año de 1991 quitó la vida a dos jóvenes menores de edad cuyos cuerpos se enterró. Las autoridades los dieron por desaparecidos y solo años después supieron la verdad sobre su destino. En la prisión, o la zona, como se llama a las colonias penales en Rusia, los pedófilos y los asesinos de niños caen automáticamente en la casta más baja posible dentro de la prisión. Los denominados gallos, en la jerarquía penitenciaria. Una característica básica de este estrato es la homosexualidad pasiva a la que se ven sometidos de manera voluntaria o forzada. Pero no todos los gallos practican habitualmente relaciones homosexuales. Los hay que dentro de la vida penitenciaria tienen el estatus de intocables, pero en un sentido ligeramente diferente de la palabra. Viven fuera de la sociedad carcelaria en toda regla. Se ven obligados a dormir en el suelo, habitualmente junto al retrete y muy a menudo deben permanecer en cuclillas. Además, se les carga con el trabajo más sucio y desagradable posible. En los campos de trabajo más grandes están destinados a ellos barracones separados del resto de reos llamados gallineros. Un prisionero que intercambiaba una palabra con un gallo o simplemente intentaba entregarle algo que se le había caído corría el riesgo de arruinar su reputación ante los demás y adquirir él mismo el estatus de intocable. Al destronado no se le permite sentarse a la mesa común del comedor. No puede lavarse en el mismo lavabo ni utilizar el mismo retrete. Come con sus propios cubiertos, que mantiene separados de los utensilios de los demás presos en el comedor y está obligado a dejar paso a los prisioneros normales. Las humillaciones que soporta Romanov en la colonia carcelaria lo llenan de malicia y sed de venganza, pero sobre todo lo hace muy reservado y cauteloso. Cometió sus siguientes crímenes con mucha mayor crueldad y logró escapar de la vista de las autoridades policiales durante cinco años enteros. Vladimir Romanov cumplió toda su condena y salió de prisión en el verano de 2001. Regresó a su casa en la ciudad de Bagrationovsky, en la región de Kaliningrado, y encontró trabajo en una empresa de carpintería. Se convirtió en un trabajador y hombre de familia ejemplar. Su hija mayor vivía separada, pero su hijo se quedó en casa de sus padres junto con su esposa. Sus familiares no tenían ni idea de con qué actividades ocupaba Vladimir sus tardes cuando salía a trabajar como taxista privado. Mientras tanto, los cuerpos de niñas asesinadas comenzaron a aparecer en los pueblos de los alrededores. El 30 de septiembre de 2001, Tania, una niña de 12 años del pueblo de Konstantinovka, se subió al coche de lo que ella creía que era un hombre bondadoso. La niña, que creció en un pueblo de solo 85 habitantes, difícilmente podía imaginar que este momento le costaría la vida. Los padres de Tania dieron la alarma el mismo día, pero pasaron cinco largos años en la oscuridad antes de que las autoridades les informaran que el cuerpo cubierto de piedras de su hija había estado tendido todo este tiempo en el bosque cerca del pueblo vecino de Jaroslavskoy. Vi a una niña de 12 a 13 años. Me ofrecí a llevarla al bosque. La obligué a tener relaciones conmigo. Luego la maté. La estrangulé con mis manos. Es posible que haya utilizado una soga en el estrangulamiento. Escondí el cadáver en una zanja y lo cubrí con piedras, confesó Vladimir Romanov. El 15 de marzo de 2002, en el arcén de la carretera Berlín, se encontró la siguiente víctima. Una niña de 13 años, violada y estrangulada, llamada Irina Levashova, del pueblo de Dolgorukobo. Los agentes de policía descubrieron que poco antes de su muerte, la niña estaba esperando un autobús y luego se subió a un coche. Junto a su cuerpo encontraron una huella de neumático de coche. Al día siguiente, de nuevo en la misma carretera, un recolector de chatarra encontró otro cadáver con la cabeza destrozada y signos de abuso sexual. Irina Teresina, una estudiante de medicina de 19 años, llevaba desaparecida un mes desde el momento en el que se subía a un taxi privado para ir a una discoteca en Kaliningrado. Vi a una chica de unos 20 años en la parada de autobús. Le ofrecí llevarla en coche a Kaliningrado. Decidí que si ella se subía al auto, la mataría. Ella aceptó mi oferta. La llevé a un lugar desierto. Allí la violé. Luego la maté. La golpeé varias veces en la cabeza con un tubo. Escondí el cuerpo en una zanja, dijo el propio Vladimir Romanov. Poco después apareció el cadáver de Ania Presnyakova, de 15 años, del pueblo de Vladimirovo. El 9 de abril de 2002 fue a la fiesta de cumpleaños de una amiga en el pueblo vecino. Entrada la noche se dispuso a volver a su casa, pero desapareció en la oscuridad completamente. Sus restos estrangulados y mutilados no serían encontrados hasta un año después. Hasta ese momento las autoridades habían clasificado los asesinatos como casos separados y no relacionados, pero la investigación aún tiene que afrontar la cruel verdad que nadie quiere creer. Hay un maníaco en la zona. Como si temiera haber llamado la atención, el asesino desapareció durante casi dos años. Luego la triste lista siguió creciendo. El 15 de febrero de 2004, Sana, de 12 años, del pueblo de Dolgorukobo, desapareció sin dejar rastro. Algunas de las víctimas de Romanov fueron descubiertas años después, otras casi de inmediato. Algunos cuerpos el asesino simplemente los arrojó a las zanjas de la carretera, mientras que otros los escondió cuidadosamente en lugares desiertos. A veces les cortaba la cara con un cuchillo y si tenía más tiempo les prendía fuego. En todos los casos se deshizo de los cadáveres de forma que le permitiera salir del lugar desapercibido y sin dejar ninguna huella que lo incriminara. Uno de estos espeluznantes escondites es el huerto de manzanos cerca del cementerio del pueblo de Vladimirovo. El cementerio en sí está situado en una colina, a la que conduce un camino desierto y cubierto de maleza. Es difícil encontrar el lugar si no eres local. Fue allí donde el asesino arrojó el cuerpo de Tatiana, de 13 años, que desapareció el 13 de marzo de 2004. La niña fue estrangulada con una cuerda. Los testigos confirman que hizo autostop en un coche para volver a casa. En el camino vi a una niña de unos 14 años o así. Me ofrecí a llevarla. Decidí que si ella se subía al auto, la mataría. Ella aceptó mi oferta. Giré a la derecha y me detuve en el jardín abandonado junto al cementerio. Entonces la maté. La estrangulé con mis manos. También utilicé una soga en el estrangulamiento. Hasta donde tengo memoria, no cometí ningún acto sexual violento con ella, pero no descarto la posibilidad de que sí. Escondí el cuerpo en el jardín, entre la hierba, según el testimonio de Romanov. Las autoridades se preguntaban por qué las víctimas se subirían al coche de un completo desconocido. Sus allegados afirman que nunca lo harían. Quizás el asesino posea alguna cualidad especial que atrajera a las menores o parece tan débil e inofensivo que las chicas ni siquiera creen que pueda ser un peligro. Los investigadores estuvieron trabajando en la versión de que el maníaco era probablemente una persona mayor que generaba cierta confianza o que vestía uniforme militar o de policía. El 6 de abril de 2004, el cadáver carbonizado de Elena Kravchenko, de 15 años, natural de la aldea de Nevskoy, que había desaparecido un mes antes mientras visitaba a un amigo en el pueblo vecino, fue encontrado en un campo cerca de la población de Slavyanovka. La causa de su muerte fueron múltiples puñaladas en la garganta. Vi a una niña de unos 14 años. Me ofrecí a llevarla. Decidí que si ella se subía al auto la mataría y ella aceptó mi oferta. Me salí de la carretera y me detuve en un lugar desierto. Allí, con la ayuda de un cuchillo, la obligué a desvestirse y tuve relaciones sexuales con ella, tras lo cual la maté apuñalándola en el cuello. Escondí el cuerpo entre los arbustos, dijo durante su confesión Vladimir Romanov. La tarde del 3 de agosto de 2004, Valentina, de 14 años, viajó en autobús a su pueblo natal regresando de Kaliningrado, pero nunca llegó a casa. Según los testigos, el conductor sacó a la menor del autobús porque no tenía billete. Fue vista con vida por última vez en la parada de autobús intentando detener a los coches que pasaban. Una semana después, la encontraron estrangulada en la orilla de un lago cercano. En el camino, vi a una niña. Me ofrecí a llevarla y se subió al auto. Giré a la derecha del camino hacia el bosque. La maté allí. La estrangulé con mis manos. Arrojé el cadáver al lago, dijo Romanov. En el pueblo de Maiski solo hay una calle, una combinación agrícola y un punto de recepción de metales ferrosos. Por la carretera solo pasan unos pocos coches al día. El 8 de septiembre fue encontrado el cuerpo quemado de Natalia, de 18 años, en un foso de certos maloliente cerca del pueblo. La niña fue violada y estrangulada. Esta serie de desapariciones y asesinatos de chicas jóvenes, perpetrados con el mismo modus operandi, lleva a las autoridades a pensar que un maníaco está trabajando en la zona. Pero después del último asesinato, Romanov vuelve a tomarse un descanso. Esta vez la pausa dura casi un año. En 2005, la única víctima del maníaco de Bagrationovsky fue Galina, de 12 años. El 17 de septiembre desapareció mientras iba de camino a una tienda de comestibles en el pueblo de Pravdinsk. El cuerpo de la niña violada fue encontrado en un campo dos meses después. En Pravdinsk vi a una niña de 12 o 13 años. Me ofrecí a llevarla. Decidí que si ella se subía al auto, la mataría. Ella aceptó mi oferta. Giré a la derecha y me detuve en un lugar desierto. Allí tuve relaciones sexuales con ella a la fuerza. Luego la maté y la estrangulé con mis manos. También utilicé un cordón del zapato en el estrangulamiento. Escondí el cuerpo entre las hierbas altas del campo, confesó Romanov. Después de tantos asesinatos, parece hora de que las autoridades adviertan a la población, expliquen la gravedad de la situación e insistan en que los padres no dejen solas a sus hijas en las carreteras peligrosas. Además, debían inculcar en la mente de las niñas que si un automóvil se detenía frente a ellas en una carretera solitaria, debían huir rápidamente y no sonreír con confianza ante la muerte. Pero a la milicia rusa, de hecho a las autoridades de todo el mundo, no les gusta tener relación con los medios de comunicación. Afirman que hacen estallar innecesariamente el tema y les impiden trabajar en secreto. Además, se puede filtrar información extra a los medios de comunicación, lo que alarmaría al delincuente y le daría la oportunidad de esconderse. El concepto de prevención del delito parece haber desaparecido hace tiempo del vocabulario de los organismos rusos encargados de hacer cumplir la ley. Incluso aquellos agentes que todavía atrapan criminales y no imitan una actividad desenfrenada están más concentrados en atrapar al asesino que en rescatar a la víctima. Además, atrapar a un maníaco no estaría fácil. Como regla general, tienen una apariencia totalmente anodina y su biografía suele ser completamente normal. Romanov, por ejemplo, resulta ser un señor mayor bondadoso, de baja estatura, pulcramente vestido y con patillas al estilo Pushkin, uno de los poetas rusos más famosos. Las víctimas probablemente lo tomaron por un hombre inofensivo. Los familiares de Romanov no sospechaban lo que hacía mientras trabajaba como taxista. Por lo general, regresaba a casa pasada la medianoche y se iba directo para la cama, exhausto. Así todos los días, continuaba su modesta existencia hasta el próximo asesinato. Sin embargo, recurrió a un cierto truco para confundir a la investigación. En apenas unos años, cambió hasta cinco veces de automóvil. Posteriormente, se supo que Romanov despertó el interés de las autoridades hasta en seis ocasiones, pero en todas ellas fue rechazado como posible sospechoso. El sistema policial, que funcionaba adecuadamente, de hecho el de Kaliningrado era considerado el mejor del país, ahora está prácticamente destruido. De lo contrario, Vladimir Romanov inevitablemente habría estado bajo el punto de mira de los investigadores. Pero, a falta de un sistema que funcione, lo único que queda por hacer es esperar a que el criminal cometa un error. Y, afortunadamente, eso es exactamente lo que sucede. Vladimir Romanov fue descubierto por casualidad. El error fatal que lo llevó a quedar expuesto fue su agresión a una mujer adulta a finales de agosto de 2005, a la que confundió en la oscuridad con una adolescente. La chica de 23 años, que parecía mucho más joven de lo que en realidad era, vivía en el pueblo de Domnovo y trabajaba en Kaliningrado. Esa noche, como de costumbre, viajaba en autobús hasta el pueblo de Lugobobo, desde donde llamó a sus padres y les dijo que haría autostop hasta casa. Desafortunadamente para ella, al volante del coche en el que se subió, se encontraba nada más y nada menos que el aparentemente simpático y agradable Vladimir Romanov. Tras un breve recorrido, se desvió de la carretera principal en dirección al pueblo de Mariscoe. Sacó un cigarrillo y le pidió a su pasajera que echara un vistazo a ver si el encendedor no se le había caído debajo del asiento. Mientras la joven se inclina, Romanov la golpea con un pequeño martillo en la parte posterior de su cabeza. Afortunadamente, el golpe no da en el blanco y la mujer logra sacar su teléfono móvil y marcar el último número registrado como última llamada, comenzando a gritar en el auricular «Papá, me están matando». Romanov continúa golpeándola e intenta estrangularla. La joven opuso una feroz resistencia y, liberándose de su agarre, logró salir del auto. Corrió desesperadamente por la carretera, pero Romanov la alcanzó rápidamente. La derribó sobre el asfalto y la arrastró de regreso al interior de su Audi 80. Ella se defendió con uñas y dientes y gritó con fuerza tratando de llamar la atención de alguno de los autos que pasaban por la carretera, pero ninguno se detuvo. Los coches que pasaban ponían nervioso a Romanov y, temeroso de que alguien se detuviera, decidió alejarse de la carretera. Cuando se distrajo para girar el volante, la muchacha saltó al costado de la calzada desde el auto que ya estaba en movimiento. Romanov huyó velozmente del lugar. Tras alejarse unos pocos kilómetros, descubrió que la joven había dejado su bolso en el coche. Vladimir lo registró y sacó todo el dinero que llevaba. Después se deshizo del bolso, tirándolo a un lateral de la carretera. Mientras tanto, la chica se subió sana y salva al coche de su padre, Vladimir Tereshin, que condujo a 200 kilómetros por hora para acudir en su ayuda y finalmente logró localizarla. Los padres de la chica rescatada se pusieron en contacto inmediatamente con las autoridades locales y llevaron a su hija al hospital. Pronto llegaron agentes de policía e interrogaron a la víctima, pero resulta que su alegato por intento de asesinato de alguna manera no fue tomado con la consideración requerida y la denuncia de este acto criminal se perdió y ni tan siquiera fue registrada. Casualmente, la joven herida trabajaba en una tienda de venta de repuestos para automóviles y tal vez por eso prestó atención a la marca y matrícula del coche de Romanov. Sin esperar la actuación de las autoridades y con la ayuda de un conocido policía, el padre de la chica descubrió quién era el dueño del auto y acudió con su hija al domicilio de este para comprobar de lejos si se trataba del hombre que la había atacado. Tras confirmar su hija que ese era el criminal, volvió a llamar a la oficina de la policía local para decirles que ya tenía la dirección del presunto atacante de su hija, pero no le hicieron caso. Posteriormente se puso en contacto con el departamento regional del interior de Kaliningrado y les explicó con pelos y señales la situación. Aquí sí tomaron cartas en el asunto las autoridades y Vladimir Romanov sería capturado tres horas después. Cuando llegaron los detectives para arrestarlo, se encontraron a Romanov bebiendo té tranquilamente. Las fuerzas especiales con cascos y chalecos antibalas, armadas con porras y fusiles de asalto que invaden su acogedora habitación, sorprendieron al manso taxista que se creía intocable. Tras su captura, Vladimir Romanov empezó a confesar sus crímenes inmediatamente. Resultó doloroso escuchar sus confesiones. Esta persona, aparentemente normal, sin adicciones, sin enfermedades crónicas, nacido y criado como cualquier otro por una madre, hijos casados y criados, cuenta de manera absolutamente rutinaria cómo mató a niñas menores de edad. Su confesión terminaría con la siguiente frase. Admito plenamente mi culpa, me arrepiento sinceramente de los crímenes cometidos. En el centro de detención temporal, donde fue colocado en una celda solitaria, Romanov intentó quitarse la vida, pero lograron salvarlo. Confesó haber cometido nueve asesinatos de niñas entre los años 2001 y 2005 y mostró los lugares donde se deshizo de sus cuerpos. Durante toda la fase de investigación, demostró su voluntad de cooperar. El 11 de octubre de 2006 confesó el décimo asesinato, pero no reveló más detalles. Esa misma noche, el asesino, de 55 años, se suicidó ahorcándose en una celda del centro de prisión preventiva en el que estaba recluido, con una sábana. Romanov dejó escrita una breve nota de muerte dirigida a su hijo. Seriotza, perdóname por causarte tanto dolor. No le digas nada a mamá por ahora. Perdóname una vez más. Firmado padre. Como muchos otros asesinos en serie organizados, Vladimir Romanov sabía cómo predisponer a la gente. Ted Bundy también se despidió muy cálidamente de sus seres queridos, con la diferencia de que no logró escapar de la justicia quitándose la vida. Los empleados del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Regional tienden a creer que en realidad la lista Romanov está lejos de limitarse a diez nombres. El número de víctimas de asesinos en serie es al menos el doble. Desafortunadamente, nunca será posible establecerlo con certeza, pero es necesario preguntar a los representantes de las fuerzas del orden exactamente cuántas niñas figuran actualmente como desaparecidas y podrían haber sido víctimas del maníaco de Bagrationovsky. La imagen de los asesinos en serie suele idealizarse o demonizarse en la cultura popular. Por ejemplo, el doctor Aníbal Lecter de El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes es uno de una larga lista de fatales destripadores en serie. Es tan elegante como Jack el Destripador y tan misterioso como el asesino del Zodíaco. Pero Vladimir Romanov no era ni un esteta sofisticado ni un genio malvado que se burla de la policía. Se trataba de una criatura primitiva, con apariencia humana e instintos animales que tenía un solo objetivo, la sed de humillar y matar. Este monstruo sigue su camino animal, que gracias a la negligencia de las autoridades, se convirtió para él en una senda verde sembrada de los cadáveres de sus víctimas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!